Vamos a empezar con el gloria del lugar Vamos a tocar la gloria y el todo en el sur Son dos canciones del horeo 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 Gloria in excensis, gloria in excensis Deo, gloria in excensis Deo. Gloria in excensis, gloria in excensis Deo, 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 gl Amén. 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 nos prostu gracia раб amén. en la pérdida en esta noche, en esta bendecida noche, y te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo enormemente, Señor, con esos dones, Señor, que has dado a cada uno de esos jóvenes, al ministro de música, que tú lo sigas bendiciendo enormemente, Padre Santo, y que sigas preparando con mucha gente. Bendice estas ofertas, Señor, que traemos adelante. Te pido, Señor, que bendigas a Salvador Alegre, que doble, que ofende con amor, porque, Señor, estos recursos son para la preparación de estos muchachos, de estos jóvenes, Señor, en este hermoso ministerio, Señor. Tú sabes las necesidades que hay, tú sabes que hay que prepararse también, se requiere recurso para todo el mundo. Por eso, Padre, te pedimos en esta noche que tú nos bendigas enormemente, en este atador de Dios. Oramos en tu glorioso nombre, en el nombre de nosotros. Deseo a Cristo. Amén. 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 La Virgen María, Madre del Señor 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!